...de cadera, ¿por qué? Ahí tomaron la gemela, el niño dice así Esos personajes de la torre atentaron Se casaron sufriendo, ya en firme lo llevaron Mueren niños, jóvenes y ancianos Esta canción yo no te la canto hermano Me voy a cantar una cosa mundial DJ, Estados Unidos está tirando Tu mamá y otra mundial Me voy a cantar una cosa mundial DJ, Estados Unidos está tirando Tu mamá y otra mundial DJ, 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 DJ Siento balazón que ataca por mi cara Con bikini, con bikini, bikini, bongá Siento balazón que ataca por mi cara Con bikini, con bikini, bikini, bongá Seca y agilinar, la cosa está mala ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde estará el terrorismo? Por favor, duele, dile, hey ¿Dónde estará el terrorismo? 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 Gracias por ver el video.